Para el sombreadero, para el confort del animal en estas inclemencias Lo más rústico que se puede hacer es poner sarán Poner palos rollizos En este caso fue una excelente opción También se le puso esos bambús a la orilla Muy confortable y barato, fácil Aquí vemos las vacas y aquí vemos Lo que recuerden es que para mayor confort de las vacas Y para que se puedan alimentar de mejor forma es con su sombra A mediodía hay que ver la inclemencia de tener una vaca en pleno solazo Alimentándose, entonces debemos de darle el máximo confort Después del ordeño aquí las vacas se les da su caña picada Y pues, que más, tenemos que ir buscando la economía de la finca Haciendo cosas que en realidad generen rentabilidad Recuerden que el precio de la leche en estos días está muy bajo Pues para lo que en realidad debería el productor estar percibiendo Y prácticamente se está subsidiando Cuidando las vacas Porque ellas no dan ahorita Para generar su propia alimentación Por lo barato que está el concentrado Hay que buscar excelentes opciones Funcionales Aquí con un alambre en el palo, vean Y sus palos rollizos Esto es provisional Dado pues la economía pues que está baja Y pues Es una de las opciones que vamos programando en el canal Cosas que sean funcionales Y que puedan ser aplicables para el ganadero Mayor confort de la vaca Significa mayor producción Mayores tasas de preñez Con solo el hecho de hacer unas cuantas Modificaciones Al medio de ellas